Hoy vamos a mirar por qué ustedes y yo creemos que cuando comulgamos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué lo recibimos? ¿Por qué estamos convencidos 100% de que ahí está Cristo? Hoy quiero darle pruebas contundentes, sólidas, firmes con la Sagrada Escritura y voy a usar la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para que lo vean los católicos y para que lo vean los protestantes, para que el mundo entero lo sepa, todos, de una vez y para siempre, porque en la Iglesia Católica estamos convencidos de que Cristo está en un pedazo de pan. Era un poco de vino. Que si lo miramos humanamente, sin una pizca de fe, eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Porque si no se ve con los ojos de la fe, que Dios está en un pedazo de pan, ¡ah, qué bárbaro! Pero, ¿por qué lo creemos? Si es algo tan duro para la razón, ¿por qué lo creemos? Yo quiero explicárselo para que cuando ustedes vayan a comulgar, estén convencidos 100% de esto. Les voy a mostrar las pruebas. Voy a mostrarles las pruebas contundentes y voy a comenzar con la primera lectura, para terminar con el Evangelio. Voy a comenzar con la primera lectura, la primera lectura del Nuevo Testamento, que sería la segunda lectura de la Misa. La de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, nos da la primera explicación por qué usted y yo creemos que el pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo Cristo vivo. ¿Por qué? San Pablo lo dice a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Escuchemos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí viene, aquí viene, el pedacito que quiero que ponga en la lupa. Escuchen. El pan que partimos. Hace una aclaratoria. El pan no de la panadería. El pan que partimos, vamos a ver, lo dice en forma de interrogación, de pregunta. A ver, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? San Pablo le pregunta a los Corintios, ¿el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hace esa pregunta? Cualquier protestante agarra la Biblia, cualquier católico. Le está diciendo, ¿qué? Es que no saben que al comer el pan estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿No lo saben? Por eso la interrogante, por eso es una pregunta. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Aquí Pablo está afirmando que en el pan de la Eucaristía, el pan, la fracción, se llama fracción de pan, partir el pan. La fracción del pan, el pan que partimos, dice Pablo, en pregunta. ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, ¿se les olvidó? ¿Quién le dijo a ustedes que no era comunión con el cuerpo de Cristo? Aquí está hablando que el pan que partimos es el cuerpo de Cristo. Y al usted y yo comerlo, entramos en común unión. Él vive en mí y yo vivo en él. No me pierdan. Ahí es donde estamos. Lo dice en Juan 6, 56. El que me come, vivirá. Él en mí y yo en él. Oiganlo, ¿por qué es comunión? El que come mi carne. El que come mi carne. Que está en el pan. Y bebe mi sangre. Aquí está el Cristo completo. Carne y sangre significa un Cristo vivo. En mí permanece y yo en él. Por eso Pablo dice que es comunión con Cristo. Porque dice, en mí permanece y yo en él. Entonces, una común unión. Yo como el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde? En el pan. Para entrar en una común unión. Vuelve entonces a la primera de Corintios. Hay una común unión. El pan que partimos. Repítelo. El pan que partimos. El pan que partimos. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Nosotros los católicos decimos, sí, San Pablo. Sí es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando yo como ese pan, entro en una común unión con Cristo. Él vive en mí y yo en él. Los protestantes, ¿qué responden a esa pregunta? Vamos a ver a los protestantes. Que San Pablo le haga la pregunta a los protestantes otra vez. El pan que partimos. El pan que partimos. La fracción del pan. La eucaristía. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Los protestantes responden, no, no es. No es, Pablo. Usted se equivocó. Usted es un mentiroso. Eso lo inventó el Papa. Eso lo inventaron los curas. Y usted es un falso profeta. Se atreven a decirle a San Pablo. Y esto es palabra de Dios. Los protestantes niegan que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, se atreven a negar que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero ojo. Vean ustedes que. No solamente es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo comemos ese pan. Entramos en común unión también con nosotros mismos. Ponga cuidado. Sigue. Atención. Siendo uno solo el pan. Siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos. Nosotros, cuando vamos a la misa, con ser muchos. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Pues todos los cristianos, pues todos los creyentes, participamos de aquel mismo pan. Participamos de aquel, el que Cristo nos dio. De aquel, el pan vivo bajado del cielo. De aquel, la fracción del pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Y somos un solo cuerpo. Eso se llama común unión. Pregunto. Y los protestantes entran en común unión con Cristo. Y entran en común unión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. No, porque no comen de aquel mismo pan. Entonces, aquí la Biblia nos presenta que al comer el pan, entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí, en ese pan, está el cuerpo de Cristo. Tenemos la primera cita.